Muy buenas, aquí Craetor otro día más con una review de Ahsoka, y hoy vamos a hablar en concreto del episodio 3, Hora de Volar. Lo primero que quiero comentar es que agradezco muchísimo todos vuestros comentarios, si estemos de acuerdo o no, porque creo que es muy interesante que, como los fans de Star Wars que somos, discutamos los episodios, nuestras teorías, las cosas que nos gustan, las cosas que no... Y la verdad es que, siendo sincero, vuestros comentarios me animaron mucho a revisar bastantes cosas del primer episodio. Y, aunque os habéis portado bien, me gustaría recordaros, por si acaso, que seáis respetuosos en los comentarios. No solamente conmigo, sino también con el resto, porque todas las opiniones son igual de válidas, estemos de acuerdo o no. Entonces, como os imagináis, aquí viene el aviso bien grande de spoiler. A partir de aquí voy a empezar a comentar el episodio per se. Para los que no queráis spoiler, deciros que, en general, el episodio me ha gustado bastante, pero, para explicaros por qué, voy a tener que detallar y comentar muchas cosas. Y, básicamente, lo que estoy haciendo es hacer tiempo para que, si no queráis ver los spoilers, os salgáis del vídeo sin ningún problema. Entonces, yo creo que ya he dado tiempo suficiente, y vamos a hablar de los spoilers. Lo primero que quiero comentar es que, nada más comenzar el episodio, no pude evitar fijarme en que el casco de Sabine aparece rojo y el de Marrock aparece azul. Esto, sinceramente, puede que sea solamente un detalle sin importancia y que me esté comiendo yo el coco, o puede que sea un simple fallo, que podría ser perfectamente, nadie es perfecto. Pero, si os fijáis, en todas las introducciones de todas las series Disney de Star Wars hasta ahora, siempre aparecen unos cascos o la cabeza de algunos personajes muy representativos, como droides y tal, y los personajes, entre comillas, buenos, siempre aparecen en color azul, y los personajes villanos, malvados, malos, como los queramos categorizar, aparecen de color rojo. Entonces, pues, obviamente esto ha chocado mucho, porque hasta ahora, pues Sabine siempre ha sido un personaje bueno, heroico y tal, y Marrock, pues, básicamente es un inquisidor, por lo que sabemos. Así que, esto puede que sea una pista o puede que sea un fallo, dejadme en comentarios qué opináis vosotros. Yo, sinceramente, no creo que sea un fallo, porque me parece un fallo bastante grande, ¿no? A ver, equivocarse de color en la introducción y tal, pero habrá que esperar para verlo. Entonces, yo personalmente pienso que Sabine es bastante posible que tenga un encontronazo con el lado oscuro, como le pasa a muchos personajes, pero dudo severamente que se atrevan a convertirla en una villana de pleno derecho. Es decir, que yo creo que Sabine puede que tenga algún tropiezo, algún encuentro así con el lado oscuro, algún episodio en el que se vea, digamos, sobrepasada por la ira, la cólera o algo así. Recordemos que Sabine, a fin de cuentas, es mandaloriana. Pero, lo veo poco probable que sea algo más que eso. Por otra parte, ¿quién es Marrock? Una de las grandes incógnitas de la serie hasta ahora. Dejadme en comentarios quién creéis que es vosotros, pero yo he leído muchas teorías, como imagino que vosotros también. Algunas de ellas que me gustaría destacar es que he leído que podría tratarse de Ezra, pero Ezra yo creo que es el menos probable de todos, porque si fuera él, eso significa que Thrawn pudo haber vuelto de la misma forma que ha vuelto él, porque si os acordáis con Rebel, desaparecen juntos. Entonces, claro, si Marrock está aquí y Marrock es Ezra, ¿por qué no está Thrawn? Que obviamente podría justificarse, podría explicarse en un episodio posterior, pero creo que es raro, porque además de eso habría que justificar también cómo es que cae en el lado oscuro Ezra, por qué ahora sirve a Thrawn, etcétera, etcétera. Lo veo muy complicado, no creo que sea eso. Otra teoría que he leído es que es Kanan, resucitado por Morgan, y que por eso hay tanto énfasis en las hermanas de la noche en la serie. Pero si os acordáis de Clone Wars u otros medios recientes, ¿no? De Disney, de las hermanas de la noche, las brujas de Daz, etcétera, etcétera, las hermanas pueden resucitar zombies, en el sentido que entendemos nosotros como zombie tradicional, pero hasta ahora no se ha visto que sean capaces de hacer una resurrección verdadera. Que por otra parte, el cuerpo de Kanan, que recordemos que Kanan se sacrifica para salvar al resto del Escuadrón Fénix de una explosión, pues sinceramente tiene que haber quedado volatilizado, no creo que haya mucho que resucitar. Por otra parte, personalmente, preferiría que no se resucitaran más personajes, ni que se sobreviviera tan fácilmente a los hable enlaces, básicamente porque creo que se están sobreexplotando estos recursos narrativos. Yo sinceramente espero que no resucite nadie más. Las teorías que yo creo que son más posibles es que sea la versión Disney de Starkiller, la cual veo bastante factible, porque además de Starkiller ya sabéis que es un hombre que trae mucho bagaje, etcétera, etcétera, que a Disney le puede intentar, le puede suscitar interés rescatar. Y la otra que he leído que puede ser bastante interesante es que sea Luke. Y no lo he dicho mal, es Luke con dos U's, que básicamente era un clon de Luke que hacen, porque si os acordáis, pues Darth Vader le corta una mano a Luke, y esa mano pues la encuentran y a partir de ahí se podría clonar a Luke, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es una idea que aparece en Legends, pero sinceramente han habido muchas ideas, muchos conceptos de Legends que los han copiado y los han transformado un poquito para adaptarlos, para traerlos al canon Disney. O sea que no, no tiene, es una teoría muy loca las cosas como son, pero perfectamente podría ser. Pero yo me decanto más por la teoría de que es Starkiller la versión Disney. Entonces, bueno, ya hablando del episodio per se, comienza con Sabine entrenando. Que Sabine entrenando me gusta bastante, personalmente lo adoro, porque evitamos un poquito que se dé la situación de Rey. Me gusta que los personajes se entrenen, que mejoren de forma lógica y progresiva, no me gusta que den esos saltos de uy, ahora soy un personaje muy débil y muy malo y de repente ahora soy Dios. Y bueno, pues me gusta mucho el detalle de la espada de madera. Como ya sabéis, Star Wars siempre ha tenido mucha influencia, ¿no? Oriental, de los samuráis, etcétera, etcétera. Entonces, pues las referencias al Kendo y al propio entrenamiento de Luke en la trilogía original hacen que esta secuencia me guste bastante. Entonces, tras esta secuencia de entrenamiento pasamos a Hera pidiendo ayuda al gobierno de la Nueva República. Y aquí tengo dos cosas que comentar. Me gusta mucho que se acordaran de Jason, que si os acordáis es algo que comenté en el vídeo anterior. Sigo opinando que el desempeño de Hera como madre es un tanto cuestionable, pero eso no tiene por qué ser un error argumental per se. Ya que un personaje no tiene por qué ser una excelente figura paterna o materna por defecto. Perfectamente puede ser una mala figura paterna o materna en este caso. Y bueno, en cualquier caso alivian un poco las cosas que no me gustaron del episodio anterior, que básicamente es que no se le hacía referencia y parecía que el personaje no existiera. Entonces, por otra parte, me molesta lo increíblemente estúpida, y perdonad por la palabra, pero es que no hay otra forma de categorizarlo, que es la Nueva República. Esto sinceramente no es un error per se, en el sentido de que es consistente con lo que vemos en las secuelas y el contenido expandido del canon Disney. Pero me sigue costando creer y entender cómo puede ser que los rebeldes, tras ganar una guerra civil, pues de repente se volvieran tan pasivos, tan incompetentes, y un largo etcétera que no me quiero explayar. Porque además, aquí vemos también a Mon Mothma, que la actriz hace un trabajo excelente, igual que hizo en Andor, aunque aquí es un papel muy pequeño, que refuerza todavía más mis inquietudes. Porque cómo es posible que Mon Mothma, que ahora es canciller, la figura política más importante de la Nueva República, no sea capaz de encauzarla en una dirección más o menos aceptable. En Andor la vemos más que dispuesta a saltarse las normas para hacer valer la causa en la que cree, etcétera, etcétera. Pero aquí resulta que, siendo mucho más poderosa, teniendo mucho más poder a su disposición, pues tiene las manos atadas y no puede hacer nada. Entonces, pues sinceramente, toda esta situación de que siempre que vemos a la Nueva República en todo el material canon Disney, lo retratan de una forma tan incompetente y tan odiosa, que sinceramente a mí me hace querer apoyar a la Primera Orden o incluso a los remanentes imperiales. Que sinceramente, pues es una situación un poco tragicómica. Hay una pequeña escena que me gustaría destacar, que esto es una cosa muy pequeñita, que es Sabine intentando mover en vano un vaso con la fuerza. Y ser sinceros conmigo, ¿quiénes de vosotros no he intentado nunca algo parecido cuando erais pequeños? Porque yo sinceramente, incluso siendo adulto, todavía lo hago cuando paso por una puerta automática. Entonces, pues bueno, me sentí bastante identificado. Pero lo importante es que a lo largo de varias escenas se desarrolla la relación entre Ahsoka y Sabine. Que sinceramente, pues me gusta mucho que se tomen su tiempo en desarrollar los personajes, en la relación entre ellos, etcétera, etcétera. Y Hu Yang, que conforme más sale, más me gusta como personaje. La verdad es que me resulta un droide muy entrañable a su manera. Entonces, a mitad de capítulo, vemos las primeras escenas de acción del episodio. Y he de decir que me resultó curioso ya de primera el gran parecido que tienen las naves enemigas con las típicas naves de la Guerra Mundial. Aquí, sinceramente, el único defecto señalable, porque como escena de acción cumple bastante bien y es bastante entretenido, es que los enemigos sufren del típico mandato del guión que les impide acertar a los héroes. En este caso, incluso cuando están paralizados, sin escudos, a la deriva... Que sinceramente... Chirría un poquito. Porque es que sinceramente, teniendo en cuenta que uno de los pilotos es una usuaria de la fuerza, etcétera, etcétera, pues me gustaría que se evitara en esta clase de situaciones porque a fin de cuentas, cada vez que vemos a los villanos fallar de forma estrepitosa y de forma obvia, básicamente les restamos amenaza. Esto, por ejemplo, pasa mucho. Es un error común que sufren los Stormtroopers, los Stormtroopers, los soldados de asalto. Por si no lo sabéis, son realmente tropas de élite muy bien entrenadas del Imperio, pero que tras verlos fallar cómicamente una y otra vez por el escudo de guión que tienen los protagonistas, pues al final se han convertido en un meme. Entonces, pues sinceramente, preferiría que evitara en esta clase de situaciones porque obviamente resta a los villanos. Pero bueno, en este caso es un error chiquitito. La parte en la que Ahsoka sale de la nave para defenderla en persona me resulta un poco contradictorio a nivel personal. Siendo sincero, esto es algo que ya hemos visto hacer a los Jedi, como por ejemplo al propio maestro de... Bueno, al primer maestro de Ahsoka, Plo Koon, en The Clone Wars. Por otra parte, lo cierto es que esto es la típica... El típico ejemplo de algo que se... Que se ve mejor, que queda mejor en formato animado, porque a fin de cuentas nosotros cuando vemos una serie animada digamos que nuestra capacidad para no distraernos por lo que realmente no es lógico es más alta. Sin embargo, en Live Action se ve raro. En Live Action se ve demasiado forzado, pero bueno. Me sacó un poquito de la inmersión, pero no me parece tampoco un fallo. Lo cierto es que la escena mola a su manera, o sea que tampoco... Tampoco es una gran queja. Pero bueno. Básicamente el episodio tras esto acaba con la nave estrellada tras ver unos pullgills y nuestro protagonista escondiéndose en el bosque donde los buscan. Tras haber conseguido analizar el ojo de Sion que vimos por primera vez en el episodio anterior, que al final ha resultado ser una mezcla entre anillo transportador a escala gigante, que tiene como objetivo rescatar a Throne y imagino que su flota entera y también es en su manera una nave, ¿no? También tiene defensas, etcétera, etcétera, cañones y tal. Y bueno, pues en general, a grande rasgo, eso sería el episodio. En general, me parece un buen episodio. Me parece un episodio que es bueno, a mí me ha gustado, que continúa la trama de los dos anteriores de forma lógica y sin grandes errores que te saquen mucho de la experiencia, de la inmersión, pero que tiene como defecto que quizás es demasiado corto, sobre todo en comparación con los dos anteriores, quizás hubieran venido bien unos minutos extra y que quizás es demasiado lento. Por una parte, me gusta que se tomen su tiempo y que no tengan prisa para desarrollar a los personajes, pero sí que es verdad que en este episodio pasa más bien poco. Pero, sinceramente, como yo no soy una persona que tenga prisa particularmente ni nada por el estilo, estoy bastante contento. Por lo cual, yo creo que este episodio se merece un 7,5. Porque básicamente es una progresión lógica de los anteriores episodios en la que se corrigen errores o no se cometen tantos errores. Por lo cual, creo que se merece un pequeño aumento de puntuación, pero tampoco es un episodio en el que pase algo espectacular, algo maravilloso y tal que haga que llegue al 8, o algo por el estilo. Pero bueno, como ya sabéis, esto es simplemente mi opinión, tan respetable como la vuestra. Así que, dejadme en comentarios qué opináis vosotros, si os gustó más, si os gustó menos, qué cosas os gustaron, qué cosas no, quiénes creéis que serán los personajes misterios. Ojo que es posible que nos estemos calentando la cabeza y Marrock sea un simple inquisidor y nos estamos comiendo el tarro en manos. Pero bueno, vosotros dejadme en comentarios todas vuestras teorías, que ya sabéis que yo agradezco siempre todos vuestros comentarios y nos vemos en la próxima crítica, opinión, de la semana que viene. Un saludo.